Soy César Quintero del Valle, soy de las primeras personas en entrar en bifútbol, llevo en tecnología toda la vida y en el momento que esta posibilidad de mezclar fútbol y tecnología, que son mis dos pasiones, surgió, bueno, pues salte a ello. Bueno, como he dicho antes, realmente yo soy un friki, soy un friki de la tecnología, soy un friki de muchas cosas y por tanto el estar jugando todos los días con cacharritos, con tecnología punta, con algo que todavía estamos quedando sobre la marcha, es realmente excitante. Yo toda la vida me he caracterizado por probar cosas nuevas, como por ejemplo unas gafas que pueden hacer las fotos a vosotros. Bueno, retos hay muchos, en este caso posiblemente el principal que tenemos es que a pesar de que en España tenemos un entorno de desarrollo de VR espectacular, todavía tenemos que salir fuera a que nos conozcan. Entonces, bueno, pues el entrar en nuevos mercados como el estadounidense, el japonés o mercados tan alejados de nosotros como esos, realmente es un reto. Es muy divertido trabajar en bifútbol, los compañeros son un gusto venir a trabajar con ellos, sobre todo porque estamos inventando cosas. Entonces, no se trata de seguir un camino ya prefijado, sino inventártelo cada día, con lo cual realmente ese apoyo también por parte de todos es muy importante. ¿Y cuál es mi día a día? Bueno, pues básicamente mi día es hablar con personas, es tratar con gente, expandir la palabra, evangelizar. Estoy todo el día, encuentro a alguien por la calle y digo, ¿usted sabe la VR? Espere que le voy a contar. Bueno, el mercado de la VR, de la realidad virtual, primero tiene varias características. La primera, que es único, que tiene unas cualidades inmersivas y emocionales que no tiene ninguna otra tecnología. Y sobre todo la segunda parte es que está en la infancia, está en pañales. Estamos creándolo todos los días, entonces cada día hay algo nuevo. Lo primero que hacemos es miramos a nuestros compañeros de Real o Virtual a ver qué ha salido nuevo, porque es que seguro que durante el tiempo que estamos haciendo esta entrevista alguien ha desarrollado algo, alguna nueva gran empresa ha sacado un nuevo gadget. Tengo muchas, tengo muchas. Mis favoritas probablemente suelen versar sobre el cambio de actitud que tiene la gente antes de probarnos y después de probarnos. Hay gente que viene por sus propias esquemas mentales bastante cerrados. Ah, no, no, esto es un juego, esto es para chavales, que lo prueben otros. Concretamente tuvimos a un director de marketing, del cual no voy a decir el nombre, pero que vino muy adusto diciendo con dos chavales más jóvenes, claro, que lo prueben ellos, yo esto lo pruebo. Al final le convencimos para hacerlo. El tío casi se nos mata haciendo palomitas, en VR tirándose al suelo con setenta y pico años, que pensamos que se iba a romper, y la respuesta que no se lo dio este hombre sino que da muchas veces es quitarse las gafas y decir esto es la leche, esto es la leche, increíble, no he probado nunca nada así. Y yo creo que esa sonrisa de la gente, de cuando lo están probando, se lo están pasando como niños, de lo que más me gusta. ¡Gracias!